El municipio de Cuenca devolvió dos viviendas que ocupaban espacios públicos en las orillas del río Yanuncay, al sur de la capital Azuaya. La destrucción se ejecutó una vez que se cumplieron las indemnizaciones de ley. Para supervisar la demolición de las dos viviendas llegó el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. Las tres familias que vivían en el lugar aprobaron la destrucción. Es un predio que va a ser utilizado para el espacio público y verde. Es un espacio que ha sido indemnizado ya en el año 2016 por el orden de cerca de 550 mil dólares. Aquí estamos con quienes han estado viviendo en estas casas. Yo creo que más bien hay que agradecerles porque han evacuado y han desocupado de una manera tranquila, pacífica. Una vez concluido este proceso, el próximo año continuarán con la ampliación del parque botánico que inició en los alrededores de la Universidad de la Azuay. Todo esto se va a unir a los proyectos del jardín botánico y de toda la fase porque la Universidad de la Azuay está más abajo, que van a ser espacios públicos que obviamente van en beneficio de la comunidad y de la gente en general. Así que el día de hoy hemos venido a prácticamente proceder ya con el desalojo definitivo. Las personas que estaban viviendo aquí ya con los recursos de la indemnización, pues me han comentado que están ya en otro lado, en una casa también. Ahora viene la intervención de las otras viviendas del lugar que están en terrenos municipales. Las otras casas que están precisamente en las casas más abajo son predios municipales y de igual manera pues estamos diciéndoles sobre la obligatoriedad que tienen ellos para desalojar, porque el interés público está obviamente sobre el interés particular y yo creo que estamos en este proceso y en las próximas semanas también se hará el desalojo de estos espacios, siempre garantizando de que obviamente terrenos que han estado siendo ocupados han sido debidamente indemnizados por el municipio y que les da la posibilidad de poder tener obviamente un lugar a donde ir. Así la ampliación del parque botánico avanza en Cuenca. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.